¿Petro exigirá a Maduro fijar fecha de elecciones presidenciales? En la OEA plantea la posibilidad de que todos los gobiernos del continente hagan declaración de alto nivel. Maduro, una de las mayores críticas a la dictadura chavista es su negativa a fijar la fecha para las elecciones presidenciales que deben realizarse en el segundo semestre de este año. Se sabe que en la OEA están planteando la posibilidad de que todos los gobiernos del continente hagan una declaración de alto nivel en ese sentido dirigida a Nicolás Maduro. La pregunta es, ¿Firmaría Petro una solicitud en esa dirección? Gabinete. En los pasillos palaciegos se afirma que una de las nuevas tácticas políticas este año para acelerar la agenda legislativa gubernamental en el Congreso será la de hacer una mayor presencia por parte de los ministros de las plenarias y las comisiones. Se concluyó que no todo se lo puede dejar al titular del interior Luis Fernando Velasco. Crisis. Para varios congresistas es claro que Colombia es de los países latinoamericanos con más expresidentes vivos y actuantes en política. Por lo mismo, hay quienes consideran que más temprano que tarde habrá que repensar la posibilidad de anular la prohibición de la reelección presidencial. Sin embargo, una propuesta de ese calibre difícilmente se podría plantear durante la administración Petro. Autonomía roja 1. En las torres del liberalismo continúan considerando que es la colectividad y no factores políticos externos, desde gubernamentales hasta el partido de oposición e independientes, la que debe definir el cómo, cuándo, dónde y para qué de la convención roja. Incluso hay voces a favor de pedir una declaración exigiendo que se respete la autonomía y discrecionalidad liberal para tratar sus asuntos. Autonomía roja 2. Por el momento no hay fecha para la convención, además porque el proceso para la convocatoria de la misma es muy largo y complejo, sobre todo por la elección de delegados de múltiples categorías. La tesis general es que el expresidente César Gaviria sí quiere la convención pero no busca afanar su convocatoria ni saltarse en ninguna paz.